¡Suscríbete al canal! Casi 33, bueno, la temperatura aquí al norte del departamento siempre es elevadita. Y nos encontramos precisamente con Carlos Rodas, gran músico, gran hombre de los medios de comunicación. Carlos Rodas hizo parte de la orquesta La Sabrosura, orquesta que sonó con muchos éxitos que a lo largo de la entrevista estaremos hablando de ellos. Al lado del gran Hugo Alberto Zapata y Héctor Fabio Arizmendi, lamentablemente desaparecido hace algunos años por culpa de la violencia que nos acogía en aquella época. Carlos, un saludo muy especial y qué grato volverlo a saludar y en su tierra. Igualmente de Otoniel y venir aquí en plenas ferias de Cartago, en plena actividad radial también, es una sorpresa de hoy festivo. Carlitos trabaja con una prestigiosa cadena radial como lo es RCN, ¿ya cuánto tiempo ha vinculado a esta cadena? Bueno, la emisora Robledo 840, que es afiliada a RCN, ya llevo 34 años, también estuvo 6 en Ondas del Valle, son 40 años en la radio. ¿Cómo olvidar Ondas del Valle, no? Una emisora que lamentablemente ya no está, pero que dio muchos talentos aquí al norte del departamento y muy conocida y muy recordada. Por supuesto, dejó grandes voces, grandes leyendas de la radio, grandes locutores, algunos están, otros no están. Recordamos a Javier Humberto Jiménez, a Alberto Martínez Prader, a Héctor Palau, que también salió de allí, a Arpidio Escobar, unos personajes definitivamente valiosos para la radio. ¿Usted sabía que mis comienzos en la radio fueron en Ondas del Valle? Vea, hoy me entero entonces. En Ondas del Valle como corresponsal del municipio de La Victoria, fíjese usted. Vea, vea, otonía el hombre, y el norte del valle, y esta región definitivamente no solamente ha dejado buenos cantantes, sino yo diría que hermosísimas voces, y algunos están en la parte artística, en el canto, y otros están en la radio y la televisión. Perfecto, ¿y cómo es esto que le gusta a ustedes la radio y cómo se vincula con la música? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo siempre, desde 13, 14 años, me empezó a gustarme mucho la percusión, y me junté con Héctor Fabio Arimendi, que éramos vecinos. A Fabio le gustaba mucho la guitarra eléctrica, y juntos empezamos a escucharnos, yo admirándolo a él en la guitarra, y él a mí también tocando la batería, que en ese entonces tocaba yo en unos tauretes de cuero. Y entonces así armamos el primer grupo que llamaba Quinta Dinastía, después otro que llamó Los Condes, después participamos en varias orquestas como Los Virreyes, Grupo Tentación. Acompañamos a artistas como Oscar Golden, a Fernando Calle, recuerdo que cuando hacían sus giras por aquí buscaban un grupo que los acompañara, y nosotros servimos de acompañantes. A Jaco Monti, también de Argentina. Bueno, y así transcurrimos hasta que nos juntamos con Berney Loaiza, Héctor Fabio, Arismendi y yo, y con otros músicos muy queridos. Los hermanos Arria, por ejemplo, a Paricio González, también los hermanos Ramírez, también a Hernando Valencia Tapetusa, que en Paz de Estáncez también estuvo, Pelirrojo, también el pianista Diego Fernando de Armenia. Y fuimos juntando así varios talentos, Henry Franco cantando, o Berney Loaiza cantando, y veíamos como los cantantes al año se nos iban a otras orquestas. Entonces la orquesta se quedaba sin cantantes, era cantante que poníamos, cantante que triunfaba en otras orquestas. Hasta que decidimos nosotros componer nuestras propias canciones para no perder tanto cantante, hombre. Perdimos también a Julián Marino, nos tocó buscar, nos tocó buscar a un cantante de Manizales, Julián Marino López, que también se lo llevaron, estaba próximo a grabar Cuando Aparezca el Amor, y al último firmó con Los Titanes. Ahí sí la vimos ya negra, y entonces nos quedaba la última carta, que era Hugo Alberto. Ahí aprendimos muchas cosas legales que hay que tener en cuenta, hombre, que es que por nuestra novatada en este negocio no sabíamos que había que firmarle contrato a los cantantes, y bueno, menos mal que teníamos una amistad de años con Hugo Alberto Zapata, que era de aquí de Cartago, y con él hicimos la primera grabación, y Hugo entendió el proyecto. No sabía cantar salsa, pero aprendió rápidamente, y bueno, para bien de la música, Hugo Alberto fue el que pegó esos temas, al igual que Luis Alberto Becerra, que era el otro cantante de Palmira, también grabó las otras canciones, y así surgió esa leyenda y esa historia que llama Orquesta La Sabrosura. Precisamente, ¿cómo se da el nombre de La Sabrosura para esta magnífica orquesta que le dio tantos éxitos y que tiene tanta recordación en Colombia y en el mundo, porque no solamente la recordaba en nuestro país? Bueno, le cuento que en los años, eso fue en el año 90, el año 89, 90, pues los CDs ya eran una realidad, pero no eran tan comerciales, dependíamos del disco vinilo, ¿cierto? Pero había una particularidad, la gente pensaría que en ese entonces no había música pirata, pero sí había música pirata, el vinilo lo estaban pirateando ya, ¿cierto? ¿Cualquier cosa por ahí, pues? No, ya grababan, porque es que comprar un LP en esa época, a precio de hoy, digamos que hoy en día un LP podría costar 80, 90 mil pesos, a precio de hoy, y solamente venía una canción éxito, le tocaba a uno las otras 12 ahí de relleno, a veces, a veces, muy escaso el grupo que pegara las 12 canciones, salvo 14 cañonazos, que sí era todo lo mejor. ¿De principio a fin? Sí, entonces, el LP, la gente comenzó a piratear vinilos, y venían puros éxitos en salsa, entonces esto se veía mucho en ciudades como Cali, donde se conseguían ya por el andén los vinilos piratas, y uno de esos vinilos que nosotros habíamos comprado porque éramos fanáticos salseros, se llamaba Música con Sabrosura, y lo teníamos encima de la mesa donde estábamos haciendo la reunión y estábamos escuchando salsa, precisamente escuchábamos a Esmael Rivera, música de la sonora ponceña también, de Oscar de León, y ahí venía el nombre de la Sabrosura, Música con Sabrosura, y de ahí salió el nombre Orquesta de la Sabrosura, y dijimos que no estaba, ninguna orquesta lo tenía, y fuimos entonces los creadores de este nombre, que hoy en día, pues ya hay de pronto, ya hay como que otras orquestas que la han bautizado de la Sabrosura. ¿Es cierto? ¿Es por México? Sí, otras orquestas, y por España también vemos que hay otra orquesta de Sabrosura, pero la original, la que grabó las canciones en los años 90 con Disco Fuentes, es esta que se creó aquí en la ciudad de Cartago, Valle. Perfecto. Bueno, con Héctor Fabri y Esmendi, hasta el final, ¿no? Hasta cuando él ya hizo su campaña política, ¿cierto? Esas fueron las últimas oportunidades que estuvo con la orquesta él, o él seguía vinculado a si estuviera de diputado. ¡Gracias!